Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Gran Cross, bienvenidos a un vídeo realmente increíble. Sinceramente, siento mucha envidia, mucha, pero que mucha envidia, y esto es algo que seguramente comenté en otro vídeo aparte. De nuevo, Ned Marvel hará cosas buenas, Ned Marvel hará cosas malas, hasta hace nada mucha gente estaba diciendo Gran Cross, se va a la mierda, Gran Cross va a morir. Así que, sigo pensando que es el mejor gacha que ha existido nunca, y de momento el único que es realmente merecedor de ese premio, a pesar de los problemas que pueda tener, porque obviamente problemas tiene. Pero de verdad, siento mucha, mucha, mucha envidia por lo que se ha mostrado hoy, y porque no haya juegos de otro estilo que hagan lo mismo. Tendremos un vídeo aparte hablando sobre esto, porque sinceramente creo que da para bastante que hablar, y de nuevo quiero darle las gracias a, de forma, obviamente, pues más o menos, no, no, ¿cómo decirlo? Eh, simbólica, ¿no? Las gracias de una forma simbólica a lo que serían en Marvel por esto, porque de verdad que cualquier fan de Seven Deadly Sins, cualquier persona que su anime favorito sea en Seven Deadly Sins, que para mí ya sabéis que no lo es, de hecho no es ni de mis animes preferidos, ni muchísimo menos, tiene que estar flipando con este tipo de cosas, de verdad. Y me encantaría haber visto esto en otro tipo de juegos a los que le tenga bastante más cariño. Así que sin más, fans de Seven Deadly Sins, estáis de enhorabuena, tenéis posiblemente el mejor juego que se ha creado para un móvil, y tenéis ahora, pues bueno, vuestra propia historia original. Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver lo que se ha anunciado, que también desde aquí darle mi más sincera enhorabuena a Carrie, que es un mastodonte, esta mañana, bueno, esta mañana, esta madrugada, ha hecho un directo, y básicamente ha tenido 3.000 personas en directo, una auténtica barbaridad. Desde aquí darle mi más sincera enhorabuena, porque es el puto amo, y me alegro de que le vaya tan bien. Y sin más, vamos a ver lo que se ha anunciado, yo he preferido dormir, chillar un poquito, y luego enterarme de las cositas. Así que vamos para allá, vamos a ver lo que es Seven Deadly Sins Ragnarok. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo esto ya lo he visto, por si acaso hay dudas. Lo he visto esta mañana en directo. Me da lástima porque aquí se ve más sensación de velocidad que en el propio anime, y eso es malo, pero no le quito méritos ni muchísimo menos. De hecho, está muy chulo. A pesar de que son imágenes muy estáticas, tienen muy buena pinta, tiene un dinamismo acojonante. Sé que es un poco contradictorio, aquí vemos a la señora Pecho. Pero creo que me podéis llegar a entender. Aquí vemos a lo que a priori será el principal antagonista, no lo tengo del todo claro. Mil 10, de verdad. Mil 10, de verdad. Dentro de lo que sería el canal oficial de Seven Deadly Sins Ragnarok, que es este donde estamos viendo todo esto. Pero de verdad que lo que es la infraestructura para enseñar todo esto, lo que conlleva que un propio juego cree contenido para el anime que está haciendo. Que ya de por sí Nanatsu lo estaba haciendo porque es uno de los problemas quizá de Seven Deadly Sins, que no tiene tantos personajes que a priori puedan resultar interesantes. Y lo que han hecho para evitar esto ha sido crear un universo dentro del propio juego añadido a lo que sería el propio anime. Cosa que es una muy buena idea. Empezaron con los Disasters y han acabado haciendo una propia serie. Lo cual es, sinceramente, una auténtica locura. Estos son los datos desde el primer día de lanzamiento. Esto cuenta para la versión coreana y japonesa. Este juego fue lanzado el 6 de abril de 2019. Un total de 733 días de juego. Ha estado jugado más de 173 regiones y tiene más de 35 millones de jugadores activos. Una auténtica locura y un gran logro para un juego de este estilo, sinceramente, la verdad. Luego por aquí tendríamos más cositas. Vamos a verlas. Así que no quiero haceros mucho spoiler. Es simplemente un poquito de lo que sería cositas in-game, ¿no? De la propia actualización, del propio Ragnarok, ¿no? Bueno, la historia, según he podido leer, porque he estado investigando un poquito por lo que es el directo. Yo solo os voy a poner las imágenes que más interesantes me han parecido. Está orientada o ambientada, por así decir, en lo que sería Midgard. Que, para quien no lo sepa, es un... Midgard no sé si... Disculpad mi ignorancia, ¿eh? Mira, lo voy a buscar porque esto es algo que me parece interesante. Pero Midgard sé que, y tengo constancia, de que es un lugar de la mitología nórdica. Sí, es mitología nórdica. No es ningún lugar real, ¿no? Correcto, lo he acertado. No es ningún lugar real. No quería pecar aquí de ser absurdo. Es el mundo de los hombres creado por Odín y sus hermanos. Es una historia que, bueno, se va a desarrollar en este mundo, en Seven Dead Seas. Y, básicamente, pues bueno, nos vamos a tener cositas bastante interesantes, ¿no? Miremos una historia original. Nuevos personajes, como ahora veremos. Nuevos amigos, nuevos enemigos. Está increíble, está increíble, de verdad. Una auténtica locura. Y por aquí tendríamos lo que sería la programación o lo que va a aparecer, a priori, ¿no? En esta nueva versión de Seven Dead Seas Grand Cross. Donde estamos viendo bastantes, bastantes personajes, como vais a ver por aquí. A priori tenemos estos cuatro. Estos cuatro serían los que entrarían con el lanzamiento. Pero, como estáis viendo aquí en los subtítulos, justo por aquí. Van a ver un total de más de veinte personajes que van a estar relacionados con el universo de Seven Dead Seas Grand Cross. Y ya sabéis que, mira, ahí lo estáis viendo, el nuevo mundo de Midgard. Ya sabéis que todo esto, pues bueno, lleva, obviamente, un poco de lo que es evolución, ¿no? Significa que, de momento, llevan estos veinte personajes. Pueden expandirlo hasta lo que les dé la gana. Y aparte de esos veinte personajes, pues obviamente puede haber las típicas tres versiones de cada uno de ellos. De las cuales, pues bueno, se puede sacar muchísimo contenido para el juego. Que es para lo que quizá podría llegar a escasear en según qué momento, ¿no? Por aquí tendríamos a los personajes. Tenemos a Sigurd. De nuevo, no me he enterado mucho en lo que es la historia. Tampoco me interesa mucho. Me quiero enterar cuando juegue. Sí que intentaré prestar un poquito más de atención. Pero aquí tenemos a Sigurd, el que me ha parecido a mí el principal antagonista, con esa espadita que ya habíamos visto anteriormente. Fenrir, un pequeño furro, que no tengo claro si es... No sé si es masculino o femenino, sinceramente, no tengo ni idea. Sé que la voz se la pone un hombre, pero bueno, eso es lo de menos. Hay muchos personajes masculinos a los que las voces se las ponen mujeres. Pero bueno, sin más, el nuevo personaje que seguramente sea nuestro coleguilla. Y que tiene bastante buena pinta. No os voy a mentir, no soy muy fan de los furros, pero bueno, iremos viendo. Luego tenemos por aquí a Zonar. Rie Takahashi, que si no recuerdo mal y me han dicho, es la voz de Megumin. Sinceramente, por lo que he hablado ahí, tampoco me ha dado esa sensación. Pero bueno, Megumin. Todo lo que sea Megumin es bien. Y bastante nice. Lo que es el diseño está bastante chulo. Y por último tendríamos a Grimir, que sería el bardo. El típico bardo de la mitología. Bueno, en general, los bardos no son mitológicos, ¿no? Pero bueno, los típicos bardos que narran las historias cantadas o que cantan las historias de los héroes. No sé, muy pero como interesante. Todos estos personajes son los que aparecerán. Pero como habéis visto, pues hay muchísimos más que están por aparecer. Así que muy, pero que muy interesante. Respecto a esto, no hay mucho más que mencionar. Simplemente cuando va a ser el lanzamiento. Que como estáis viendo por aquí, va a ser lanzado a finales de julio. Bueno, supongo que es una fecha relativamente acertada. Y vamos a tener bastantes recompensas relacionadas con el lanzamiento del mismo. Todas estas recompensas se basan en 100 diamantes. Últimamente Seven Deadly Sins está muy generoso. Que bueno, teniendo en cuenta lo que nos han dado por detrás, supongo que yo por lo menos lo agradezco bastante. Así que bastante bien que nos den esa cantidad de diamantes. 100 diamantitos. También nos dicen que conseguiremos al menos un héroe de estos nuevos totalmente gratis. Y también skins para el mismo. Así que bastante, bastante interesante. Aparte, pues obviamente conseguiremos más cositas. Porque todo esto traerá mucho contenido de por medio. Así que no voy a comentar muchísimo más gente. A finales de julio tendremos el lanzamiento de esta nueva historia. Que sinceramente, como os he mencionado, tengo mucha, mucha, mucha envidia. Todo lo que ha conllevado Grand Cross, sinceramente me parece increíble. Y espero que esto sirva de precedente para futuros juegos. Porque los juegos de móvil sí que siempre se han tomado como juegos que no son para tomárselos en serio. O que no son tan bien elaborados. Pero Grand Cross yo creo que ya está sentando unas bases y unos estándares de calidad. Que son realmente altos y que son increíblemente sorprendentes. Increíblemente buenos. Así que nada más, me despido por aquí. Con la miel en los labios y con mucha, 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 mucha envidia por lo que se ha mostrado hoy. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado todo lo relacionado con Ragnarok. Y estaremos atentos a todo lo que se venga dentro de un tiempecito. De nuevo, esto es algo que hacía falta para que el juego tuviese una vida bastante más larga. Y me flipa. Sinceramente me flipa. Nada más, me voy a despedir por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!